Contra, que bien, que bien robó el Chucky y aquí viene Pachuco otra vez, el disparo, gol, gol, que digo gol, golazo, gol, de los Tuzos, que gol se acaba de mandar Eric Gutiérrez, con la chueca a la esquina, golazo. Fíjate lo que es, una jugada donde parecía que tomaban mal parada la defensiva de Pachuca, es malo el servicio, lo corta Irving Lozano, toca rápidamente para Eric Gutiérrez, que se sabe con espacio. Todavía el esfuerzo, Salinas, Salinas, Salinas ya se desmarcó correctamente aquí, Pizarro, Pizarro, este es Cristian Penilla dentro del área, no, sí, sigue, 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 le pegó gol. Gol de los Tuzos, Penilla entra al área, le mete un surfazo, abajo, fuerte, a la esquina, Pachuca gana 2 a 0. Bueno, pues rápidamente se pone 2 a 0, una jugada por el costado derecho de la dana Penilla, en medio de 3 sale Airoso, hay, hay, hay poca aplicación en la marca por parte de América, ahí vemos cómo toma la pelota, en medio de 3 sale, sale Airoso con un... Uno, aquí está el tiro de esquina, el cabezazo de Walter Ayobí, Arroyo controla, Arroyo dispara, gol, gol, gol... ¿Qué digo gol? Golazo de la América, Arroyo, el balón se va moviendo y todo nace en un tiro de esquina que no estaba presupuestado. Así es, y luego viene, después del tiro de esquina, el rechace de Ayobí a una zona lejana, pero la verdad, la manera de golpear la pelota de Arroyo es extraordinaria, la pelota va abriendo, el conejo se tira de donde está, le tira... Bien, salió, volvió a salir, Nahuel Pan, Nahuel Pan le pega, gol, gol... ¡Gol! ¡De los Tuzo! 3 a 1, otra vez Eric Gutiérrez, otra vez una salida de Eric, Nahuel Pan hace un golazo. Sí, muy bien Eric Gutiérrez, cómo se quita con facilidad a tres jugadores, entre ellos a Paul Aguilar, sale airoso, toca al movimiento que amaga, iris se para, recibe de pierna derecha. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! Walter Ayobí regala el balón, Walter Ayobí le hace un regalo a Benedetto que no perdona, y el partido se pone tres goles a dos. Pues ya lo dijiste muy bien Raúl, tiene mérito Benedetto, pero después de que le devuelve la pelota Eric Gutiérrez, no sé a quién se la quiere tirar, pero la deja justo y franca para que Benedetto controle, se adentre al área y le pegue un derechazo a media altura. Ahí está el ecuatoriano, se reviso hacia el frente, lo dejaron completamente solo, este es de primaria, este es de primaria, retrasa la pelota, ¡el primero, el primero, gol! ¡Gol! ¡El Pachuca! ¡El primero de primaria le gana en el final! ¡El segundo levanta! ¡Mete en la diagonal, se encuentra en la perilla! ¡Ya que la rompa liquida Moisés! ¡El Pachuca ya lo gana 1 a 0 en el Azteca! Le está pasando en América exactamente lo mismo que ocurrió en el... Aparece otra vez, es Zambu, Zambuesa la pica por arriba, el remate, el remate, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El América! ¡Olive Peralta empata el partido! ¡Tras un servicio de Zambuesa, los problemas del Conejo, Aquivaldo, Equivo y compañía, y de Chilena, Oribe! ¡Espató el partido! Y le da esperanzas a esta América que sigue yendo al frente, aquí está la repetición, inteligente Zambuesa al estar tapado el tiro, levanta la pelota, y después ahí todos chocan, queda en el aire la chilena de Oribe, la pelota ya había entrado, lo marcaba el abanderado, igual termina empujándola, y con esto le da vida al equipo americanista. Ya tal vez sea la única jugada en la... La fue Armando Bolita, el América con Zambuesa, la deja para Miki Arroyo, le pegó pelota, desviada a Benedetto, ¡gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡Pablo Aguilar! ¡Pablo Aguilar! ¡Pablo Aguilar ha metido! ¡El pelón apareció! ¡Pablo Aguilar, el paraguayo, que se dudaba su gana! ¡Ahí está el gol de la América! Es increíble cómo agarra dormido al equipo Pachuca, se aviva América en el tiro de esquina, y después en el centro, el mejor cabeceador, no lo puedes dejar solo, ya lo habíamos dicho, lo habíamos avisado, este hombre tiene una facilidad para encontrar la pelota en el área, y bueno, hace el 2-1 que en este momento pone a América en semifinales. Le pega el balón a Nahuel Pán, se levanta Pablo Aguilar y ¡pum! La banda para adentro, Miki Arroyo. Lea Yoví, en cortito, otra vez Walter, otra vez Walter. ¡Golazo! 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 ¡De los Tuzos del Pachuca! ¡Qué manera de pegarle de Ayoví! ¡Pensé que podrían hacer algo más ahí atrás, pero el Pachuca está empatando este partido, e inclinando otra vez la serie a su favor! ¡Qué gol baila le Ayoví! ¡Gol de los Tuzos! Ayoví que se saca con mucha facilidad a Quintero, y después le pega la pelota. Me da la impresión que Moisés puede hacer mucho más, yo no sé si hay un desvío, pero el efecto es muy raro aquí. En este partido, Miki Arroyo es el único que se queda, Michael Arroyo, para pegarle al balón, Arroyo... ¡Golazo! 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 ¡De alfombra roca en caravanas! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Estupendo gol, señor Michael Arroyo! ¡Qué amigo Arroyo, río, mar, océano! ¡Golazo de Michael Arroyo! Vean, lo veníamos comentando una y otra vez. Al margen del golazo que hace Arroyo, a balón parado, en una fata bien marcada, que el equipo de Pachuca estaba desperdiciando tener más... la jugada define al semifinalista, el Vitanich... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡El Pachuca va a las semifinales! ¡El Pachuca va a las semifinales del fútbol mexicano! ¡Ahí está Vitanich, cobrando y para adentro! ¡Los Duzos avanzan! ¡Y cobrándolo muy bien, Pietra, porque... ¡Moisés adivina! ¡A dónde va la pelota, pero imposible llegarla, aseguró! Sí, ahora sí que ahí te encargo, César, aquí para matar ya, por completo. ¡Ganó! ¡Gol! ¡La firmó la última! ¡Y los cambios a Alonso terminaron, sí! Resultándole los dos hicieron gol ya para el cierre. Así que el Pachuca termina incluso con categoría, aprovechando que todos se fueron para adelante para meter este gol. Sí, de acuerdo, Pietra, quizá esto el Pachuca lo pudo haber hecho antes. Le dio vida a la América, que la agarró y que en un momento los había eliminado, pero ahora Pachuca define el partido y aquí está terminando el encuentro. Pachuca es el primer semifinalista de este torneo. Ahí está, ya acabó el partido y ahora sí que ahí te encargo, César, cualquier cosa que pase, porque sí terminó muy... ¡Gol!